Una valoración muy positiva, muy propositiva, porque creo que en estos escenarios complejos que estamos transitando, cuando se suman miradas que apuntan a construir, a proponer, a salir adelante aún en épocas de tormentas, es lo que da esperanza. Así que, excelente encuentro. Mantenemos siempre el vínculo con los tres municipios, porque entendemos que de eso se trata la universidad en el territorio. Pero bueno, hoy fue una posibilidad más y de poner de nuevo en valor el significado que tiene de poder avanzar juntos y de generar cosas desde la universidad, desde los municipios, porque en definitiva las políticas públicas deben converger en lo que apunta a una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Así que muy contenta con eso. Rectora, ¿cuáles han sido algunas inquietudes que los intendentes han planteado a la universidad? Bueno, mayoritariamente fue compartir, porque también nos acompañaron los cinco decanos, así que bueno, realmente muy bueno eso, porque estaba la universidad, es decir, yo, en torno a las diferentes dependencias que también hace, obviamente, a la vida que tienen y de manera muy mayoritaria las cinco unidades académicas. Así que fue, de alguna manera, hacer un diagnóstico de situación, más allá de que no es de hoy, lo venimos transitando a lo largo de todo el año, pero un estado de situación, sabemos que vamos enfrentando diferentes etapas, en este momento, como muy expectantes con lo que pase en relación al presupuesto 2025. Entonces, eso de facilitar los canales de comunicación con los cuerpos legislativos, el hecho de poder visibilizar en su máxima expresión el potencial y la realidad que la universidad tiene, lo que significa la universidad. Entonces, es muy importante para nosotros, porque a veces nos quedamos con que claramente como miembros de esta comunidad nos resulta muy familiar nuestro día a día, pero a veces no lo es para el vecino o la vecina. Así que que los municipios se sumen en esto, próximamente también los cuerpos legislativos, ojalá podamos tener el encuentro que hemos solicitado con los diputados que representan a la ciudadanía cordobesa en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, bueno, avanzando. Y siempre, a la par de eso, por supuesto, la universidad de pie, la universidad abierta, ya pensando en el ingreso 2025, porque el compromiso y la camiseta puesta está aún en épocas de tormentas.